Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Llega el momento más emocionante del año, será la nueva colección, la nueva colección de septiembre, es decir, es el momento en el cual rotan fuera de estándar las cuatro colecciones más antiguas. Nace ante nosotros un nuevo formato y llega la nueva colección que va a ser, digamos, el hilo argumental de lo que va a ser esta temporada. En este caso es Zendika Racing y tenéis delante el anuncio del acceso anticipado que voy a poder jugar este miércoles, un día antes de que salga oficialmente la colección en Magi Arena. La colección oficialmente sale el jueves, pero ya el miércoles voy a poder jugar el acceso anticipado, Early Access, que tenéis delante. Así que el miércoles, a partir de las 7 de la tarde, 7 de la tarde, hora de España, UTC+, me podéis ver en Twitch, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, twitch.tv barra magicblock.tk. Si queréis podéis ir pinchando ya, darle ya al botón de seguir, a la campanita para que os notifique y que no se se olvide. Estaré jugando ya con las nuevas cartas el miércoles, pues un día único y os lo quería decir para que no se se olvide, ¿de acuerdo? Os lo voy a recordar estos días porque quiero que esté todo el mundo ahí petándolo. Bueno, pero vamos a lo importante. Lo importante es lo que ya pone el título del vídeo. Vamos a empezar a analizar ya la colección, tanto para construido como para limitado. Esto es algo que más o menos hago todas las colecciones, color por color. Analizamos absolutamente todas las cuestiones que tiene la nueva colección y comenzamos siempre por el color blanco, que es el orden habitual que se sigue en Magic, ¿no? Bueno, pues la colección ya he leído por ahí, he oído, va, el nivel de la colección es un poquito más bajo. Ojalá sea cierto, ojalá sea cierto porque en los últimos meses, o por no decir años, el nivel de poder de las colecciones ha sido quizás demasiado fuerte y sobre todo algunas cartas en particular. No quiero mirar a Oco, no quiero mirar a Fuegos de la Invención, a Agente de la Traición, Cañón de los Muertos y un largo etcétera de cartas que han tenido que ir prohibiendo con el consiguiente disgusto y pérdida económica para todos los jugadores y sobre todo la situación desagradable que ha supuesto eso, ¿no? Así que espero que sea cierto que esta colección ha bajado un poquito el nivel de las cartas porque ¿por qué suben el nivel de las cartas? Para crear hype, para vender más, para ganar dinero. ¿Y qué ocurre con eso? Es como una estrella, quemas muy rápido su combustible y ¿qué ocurre? Que explota antes de tiempo. Bueno, pues lo mismo con las Magic. Es mejor no ir a pleno rendimiento, no subir tanto el nivel de las cartas, que el nivel de las cartas sea un poquito más bajo. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Lo fácil es meterle mucho nivel a las cartas. ¡Eh! ¿Qué hacemos? Pues haz un 4x4 con 6 habilidades. ¡Venga, va! Pues así la gente compra sobres. Sin preocuparse de nada, no hay ni que pensar en diseño ni nada. ¿Sabéis qué es lo bonito de Magic? Lo bonito de Magic es cartas sencillas, por 3, 1, 2, 2. Con buenas habilidades que hacen interesante el juego. No habilidades brutales, planeswalkers que entran con 5 o 6 contadores de realidad con 3 de mana de coste y cosas así. Claro, para los diseñadores es muy fácil diseñar cartas superpoderosas y olvidarse de realmente diseñar con calidad, ¿no? Y es lo que ha pasado estos últimos meses o años que se ha encargado un poquito el juego en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, venga, vamos a meternos en ello, que va a ser un vídeo largo, siempre será un vídeo largo. Voy a comentar todas las cartas para construido y para limitado. Si alguna se me olvida para limitado es porque sencillamente es tan buena para limitado que no hace falta ni mencionarlo, o porque es tan mala que no. Pero voy a intentar que no se me olvide ninguna. Y, venga, comenzamos con Asalto de Grupo por 3. Es un instantáneo que dice que hasta dos criaturas objetivo tienen más X, más X. Cada una de ellas hasta el final del turno, donde X es la cantidad de criaturas en tu grupo. Grupo ya sabéis que es la nueva mecánica de Zendikar Rising. Por cierto, en español, el resurgir de Zendikar, ¿de acuerdo? A ver si me acostumbro a decir el resurgir de Zendikar, aunque no me gusta nada en español. Me gusta mucho más en inglés Zendikar Rising. Bueno, pues la mecánica Grupo quiere decir que tengas criaturas en juego. Bueno, no dice criaturas, vale, cualquier permanente, que sea clérigo, bribón, guerrero o hechicero. Para ello hace falta tener cuatro criaturas independientes, ¿vale? Con alguno de esos tipos de criaturas. O sea, si tienes una criatura que, por ejemplo, es bribón, guerrero, que tiene esos dos tipos, solo cuenta como una del grupo. Así que conseguir grupo es bastante difícil. Pongamos que, esta es una carta para limitado, obviamente, es un truco de combate. Por tres, da más X, más X. Si tienes una criatura en tu grupo, pues da más uno, más uno. Si tienes dos, da más dos, más dos. En el mejor de los casos hay cuatro criaturas en el grupo. Cuando se dice que tienes la party, party en inglés, por cierto, en lugar de grupo, en inglés dicen party. La party completa, la full party. En español sería grupo completo, aunque yo seguramente diga party, pues como party significa fiesta, pues fiesta de la espuma, ¿vale? Cuando tienes los cuatro, esto como máximo puede dar más cuatro, más cuatro a dos criaturas objetivo. Bueno, creo que es un truco de combate jugable en limitado en mazos que tengan muchos tipos de criatura de los requeridos para la party, para el grupo. Simplemente jugable. No creo que sea especialmente bueno, porque tiene un coste de tres, requiere, ya digo, muchas circunstancias difíciles de obtener. Y, por supuesto, para construido, seguro que no es buena en ningún caso, ¿de acuerdo? Se ha ido padores sin ser tan condicionantes como este, que hacen cosas mejores, ¿no? Así que no creo que sea bueno en construido. Ángel del destino. Por cinco, ojo que es una mítica. Cuando veis el simbolito aquí de color ámbar, es una mítica. Es de las mejores cartas del juego siempre, de las más difíciles de conseguir. Por cinco es un 2-6 que vuela y daña dos veces. Y dice que siempre que una criatura que tú controles haga daño de combate a un jugador, ese jugador y tú ganéis esa misma cantidad de vidas. Entonces podéis pensar, ah, pues es imposible ganar una partida pegando con Ángel del destino. No, porque si tú pegas con Ángel del destino, primero, como tiene dañar dos veces para empezar, hace primero dos de daño, ¿vale? Y luego hace otros dos después, ¿vale? Pero cuando hace los primeros dos de daño, si por entregan dos vidas, muere. Y después saltaría a la pila la habilidad de que los dos jugadores ganan las vidas, pero el jugador ya ha muerto y ya ha perdido, ¿vale? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, el daño se hace y luego la habilidad va a la pila. O sea, no es imposible ganar una partida con Ángel del destino en mesa. Te pego de 20, pues estás muerto. Y luego ganarías 20 vidas que no va a ocurrir porque ya estás muerto, ¿entendéis? Entonces en ese sentido la carta no es tan terrible. Vale, eso por un lado. Para un mazo de control no la veo mala, ¿de acuerdo? O sea, es decir, a ver, tenemos... Ya sé que hay criaturas de este estilo, como Ángeles de este estilo por coste 5, pero como herramienta de control no es mala. Fijaos lo que dice además al comienzo de tu paso final, si tienes al menos 15 vidas más que tu total de vidas inicial, en una partida normal empiezas con 20 vidas. O sea, si acabas el turno con 35 vidas y has atacado con el Ángel del destino, básicamente ganas la partida. En Magic Arena, como las partidas son de uno contra uno siempre, vale, el texto está escrito de una forma un poco extraña para partidas de multiplayer, multijugador de 2 contra 2, todos contra todos con 3, 4 jugadores, cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, el caso es que en Magic Arena, ya sabéis que este canal está orientado a Magic Arena, en uno contra uno, si tú atacas con... has atacado este turno y tienes 35 vidas al final del turno, ganas la partida básicamente. Aunque, bueno, lo correcto sería decir que el oponente al que atacaste pierde la partida. Le digo, la carta no me parece mala del todo, no la vamos a ver jugar en construido, ya lo veréis. Yo creo que es fácil juntar 35 vidas, o sea, es más fácil ganar pegando y ganar 35 vidas, y ganar la partida de esa manera, que de cualquier otra manera, ¿no? Bueno, por cierto, cada vez que atacas con Ángel del Destino, como tenía que dañar dos veces, vas a ganar 4 vidas, y el oponente también va a ganar 4 vidas. Entonces, ya digo, no estás tan lejos de llegar a 35 vidas, en 4 ataques llegas, y si tienes algún hechizo más de ganar vidas... O sea, creo que es fácil llegar a 35 vidas, lo que no creo es que se vaya a jugar, porque creo que hay win conditions más efectivas que esta, y más versátiles en general, simplemente, ¿no? El limitado, el limitado es una bomba absoluta, o sea, el limitado tienes 3-4 criaturas en mesa, atacas con todas, ganas 10-15 vidas, has ganado la partida. O sea, el limitado es una bomba en general, todas las míticas en el limitado son buenísimas, y esta no es menos, ¿no? Pensad que para bloquear es buenísima, porque aguanta 6, tiene que dañar dos veces, o sea, primero daña primero, y luego daña normal, y luego ya os digo, o sea, es muy fácil hacer perder vidas al oponente, o que tú las ganes, te montas un mazo en torno al lifelink, o sea, es decir, es que es muy, muy fácil que esta carta se convierta en una win condition potente en el limitado. En construido ya veréis como al final no se acaba jugando, porque está bien, pero es que hay cosas mejores siempre que esto. Venga, siguiente carta, me estoy enrollando este vídeo, se va a ir a una hora. Guardiana Corazón de Ángel, por 3 es un 3-2, clérigo y humano, ¿vale? Por cierto, lo de clérigo es importante porque es del grupo, ¿de acuerdo? De hecho, el ángel del destino es clérigo ángel, y la Guardiana Corazón de Ángel es clérigo humano, o sea, es clérigo también, los dos son clérigos. Bueno, pues es un 3-2 por 3. Cuando entra al campo de batalla, la criatura objetivo que controla es ganar habilidad indestructible hasta el final del turno. Si tuviese destello, molaría, pero como no tiene destello, no es una buena carta para construido. Incluso teniendo destello en construido, no sería demasiado buena, porque es por 3-1-3-2. Bueno, a lo mejor el construido, teniendo destello, tendría más opciones, podría ser. Pero vamos, no es una carta para construido, esta es la típica carta para limitado. Pero incluso para limitado no es exageradamente buena, porque como la tienes que jugar en tu fase principal, sin destello, quiero decir, pues no sorprendes a nadie. O sea, la gracia de estas cartas es que el oponente te va a matar una criatura y tú, en respuesta, a velocidad instantánea, lanzas el hechizo. Pero no, en este caso no tiene destello, por tanto, lo juegas, das indestructible a una criatura tuya y ya está. Atacas con esa criatura, pues es indestructible. Pues vale, pero no hay lugar a trucos. Así que no es buena en construido en absoluto. Y en limitado, en limitado es jugable, porque bueno, por 3 es un 3-2, con una pequeña habilidad que puede ser una pequeña ayuda en alguna situación así circunstancial. Vale, Arconte de Emeria, por 3 es un 2-3, vuela. Es arconte, ¿vale? Tipo de criatura. Y ningún jugador puede lanzar más de un hechizo cada turno. Esta es una habilidad muy buena contra mazos de combo, mazos que tienen trucos de jugar muchos hechizos en un turno, lo que sea. Eso generalmente en estándar y en histórico, o sea, en Magic Arena no hay mazos que jueguen muchos hechizos por turno, pero en formatos antiguos sí. Esta carta es para formatos más antiguos. Hablo de Pioneer, Modern, Legacy, Vintage, mazos, o sea, formatos que no existen en Magic Arena. No existen, solamente existen Magic físico y el antiguo, pues Magic Online, que es la antigua plataforma digital de Magic. Entonces la carta es muy buena, solo por esta habilidad ya es interesante, muy buena. Y además tiene otra habilidad más. Las tierras no básicas que controlan tus oponentes, solo tus oponentes, entran en el campo de batalla giradas. Esto es muy bruto, porque en esos formatos que os estoy comentando, casi todas las tierras son no básicas. Y hacer que entren giradas es una ralentización bastante grande. Es una carta buena. Verá algo de juego en esos formatos que os digo. Hay un mazo que se llama Death and Taxes, o bueno, taxes en general, que suelen ser mazos blancos o con blanco, blanco-negro generalmente, o monoblancos, pero que tratan de taxear, es decir, básicamente de cobrar impuestos a las jugadas del rival, de una u otra manera. Muchas veces limitando su capacidad de generar maná, su capacidad de lanzar hechizos. Pues bueno, esta criatura hace dos cosas. Limita la capacidad de lanzar hechizos y limita el acceso al maná del rival y las habilidades de tierras, ¿no? Por ejemplo, las Fetchlands entrarían giradas y la tierra que buscan, si es no básica, también entraría giradas. O sea, limitaría bastante al rival. Es una carta muy buena para esos formatos. No creo que en construido vaya a haber juego. En estándar, quiero decir, perdón, en los formatos antiguos sí, pero en Magic Arena, yo ya sabéis que me voy a referir siempre a Magic Arena, en Magic Arena haría falta que hubiese algún mazo de combo que jugase muchos hechizos o que hubiese un mazo que usase muchas tierras no básicas de alguna manera y para poder limitarlas de alguna manera al Conte de Meria podría hacer hueco, podría hacerse hueco en de base en algunos mazos. O quizás la llegamos a ver de banquillo si hace falta, ya digo, pero esta carta por sí misma en estándar o en histórico, ahora mismo no hay necesidad de ella, ¿me entendéis? Si surge un mazo acorde a esta criatura, pues esta criatura empezaremos a verla jugar. La carta es muy buena igualmente, pero ya digo que en principio no la vais a ver jugar. En limitado, por cierto, no hace falta que lo comente, en limitado por 3 es una criatura 2-3, vuela. Que además fastidia al rival pero no a ti, es buena, ya está. Es una buena criatura, es de relleno para un mazo de voladoras, por ejemplo, un mazo con blanco típico de voladoras, pues no vas a dejarla fuera esta carta porque tiene una mínima habilidad que siempre afecta al rival, que es la de que sus tierras no básicas entran giradas, pequeño fastidio y por 3 es un 2-3, vuela. Está dentro de lo asumible, dentro de lo aceptable. No es una bomba, pero está bien. Arcipreste de Iona, por 1 blanco es un asterisco 2 y dice que su fuerza es igual a la cantidad de criaturas en tu grupo. Vale, tu grupo está compuesto de clérigos, bribones, guerreros y hechiceros. El mismo es clérigo, así que como mínimo es un 1-2, ¿vale? Como mínimo. Ya si tienes alguna otra criatura con alguno de los otros tipos, pues será un 2-2 por 1, bueno, vamos a poner que es un 2-2 por 1, ¿vale? En buena situación, con otra criatura acompañándolo. El caso es que dice que al comienzo del combate en tu turno, si tienes un grupo completo, la full party, la fiesta de la espuma, la criatura objetivo tiene más 1-1 y volar hasta el final de tu turno. A ver, esta carta es para una White Winnie, a priori pues por 1-1-2 es poco, por 1-1-2-2 está muy bien, está muy bien, no vamos a negarlo, es una criatura típica para White Winnie por un 2-2 o un 2-1, o sea, León de la Sabana, Isamaru, ese tipo de cartas. Pero, si es factible conseguir la party completa, es que yo no sé hasta qué punto va a ser difícil, va a haber que intentarlo, pero es muy complicado porque hace falta tener 4 criaturas distintas que tengan al menos alguno de estos 4 tipos de criatura para montar el grupo completo, ¿no? Pero, si es fácil montar un mazo que consiga formar la full party, el grupo completo, la fiesta de la espuma, la carta esta sería brutal, sería buenísima. O sea, ojalá sea viable el mazo de full party porque haría que esta carta fuese buenísima y además haría que los mazos agro tuviesen alguna opción porque en los últimos meses o años en estándar todo tiende a los mazos de control, midrange, de rampeo, sobre todo mucho control y mucho rampeo en los últimos meses, sobre todo, ¿no? Y los mazos agro se limitan a atracar asquerosamente, como se suele decir, ¿no? Con mono-reds que no son brainless, son sin cerebro muchas veces, o sencillamente a atracar con, bueno, te juego a un bicho y meto filo osco y te he matado. Ya está, ahí acaba la estrategia de muchos de los mazos agresivos, ¿no? Así que nada, una cosa que me llama la atención de este tipo de mazos, los de party y los de tipo White Winnie, criaturas de este estilo, es que tenemos en estándar a Winota. Y Winota funciona bien con este tipo de cartas porque él mismo es un humano, entonces, o sea, decir, Winota se lo buscaría, no sé hasta qué punto sería, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Un mazo de Winota quizás pueda ser viable con este tipo de cartas y tal, pero ya digo, montar la full party es súper complicado, te matan una de las criaturas, pierdes la party y ya digo, jugar cuatro criaturas así, venga, te meto cuatro criaturas en mesa, ¿qué significa eso? Que al siguiente turno te tiran una ira, te matan todas las criaturas y has perdido, ¿vale? Los remuebles masivos que hay, así, hay montones de remuebles masivos. Venga, entonces ya digo, misma valoración para construido que para limitado, depende de la capacidad que tenga tu mazo para montar la full party. En un principio la carta no es mala, puede ser buena, y un 1-2 o un 2-2 yo creo en cualquier mazo agro va a funcionar, o sea, la carta es jugable en limitado y es jugable en construido. Pasará a ser cinco estrellas si es fácil montar la party. Venga, sanadora acompañada por 4 es un 2-3, otro clérigo más, llevamos cuatro clérigos, siempre que ganes vida por primera vez cada turno, creas una ficha de token 1-1, o sea, creas un token 1-1, una ficha de felino 1-1, ¿vale? Pero por 4 es un 2-3, es muy escaso, un coste muy alto para esta habilidad. Pagando 3, otro clérigo objetivo, otro, ¿vale? Él no, otra, otro, ella no. Gana la habilidad de vínculo vital hasta el final de turno. Es una carta que es muy buena en limitado, obviamente, como estáis viendo, hay muchos clérigos, ¿vale? El color blanco tiene muchos clérigos, así que darle vínculo vital a otro clérigo que tengas y ganes vidas implica poner un token 1-1. La carta es muy buena en limitado, es infrecuente, o sea, no lo vais a ver demasiado. En construido es injugable porque tiene un coste muy alto para ser una criatura 2-3 y esa habilidad tampoco es tan buena. Gerbo de cañón, por 3 es 1-2, con landfall, aterrizaje, criatura ratón. Siempre que una tierra entre en juego bajo tu control, todas las criaturas que controles ganan más 1-1 hasta el final del turno. Creo que en limitado es una bomba, aunque no lo parezca. En limitado, si vas jugando tierra por turno, hace que todas tus criaturas sean más grandes de lo que eran antes, ¿de acuerdo? Y en construido no creo que vea juego porque es un poco costoso, porque cuesta 3 de maná y por sí mismo es 1-2. ¿Cuántas tierras puedes poner en juego por turno? Como mucho 2 pongamos. Vale, 2, ¿no? O sea, normalmente vas a poner una como mucho, ¿vale? Pero hay situaciones en las que poner una segunda tierra o lo que sea. O sea, que por 3 de maná, una criatura 3-4, ni siquiera es especialmente buena hoy en día ya en estándar, en construido, ¿no? Así que yo creo que la carta para construido no verá juego, pero en limitado es muy buena, es una bomba. Ojo, que es infrecuente, eso ya te lo indica. No quieren que esto sea común y que las mesas de juego se llenen de retoncillos locos de estos, gerbo de cañón. Mola muchísimo el dibujo. Sicario de refugio cornisa, por 2 es un 3-1, típico 3-1 que llevan ya unos cuantos años sacando en Magic, en el color blanco, por 2 es un 3-1. Es una criatura de relleno tanto para limitado como para construido, ¿vale? Lo único así reseñable es que es tipo de criatura guerrero y por tanto cuenta para la party, cuenta para el grupo, ¿no? Solidaridad audaz, por 2, un instantáneo, que tiene estímulo 2, o sea, puedes pagar 2 adicionales. El hechizo en sí lo que hace es dar más 1-1 a todas tus criaturas, pero si lo has estimulado da más 2-1 a todas tus criaturas. Este hechizo ya existe en otras versiones, que es por 4, da más 2-1 a todas tus criaturas, que al fin y al cabo es lo que hace esto. Este tiene la opción de jugarlo pagando solamente 2, que es su coste normal. Es una carta que para limitado es de relleno, ¿vale? Y de relleno tal cual, ¿eh? No es buena en limitado. Es un poco cara para dar más 1-1 y es un poco cara para dar más 2-1. Pero en algunos mazos puede entrar, ¿no? Yo creo que es mejor que la otra que os digo que es por 4-2-1 porque esta tiene la opción de pagar menos y dar menos, pero la puedes jugar por 2 nada más. Entonces la carta es mejor que la típica de más 2-1 por 4, pero eso no lo hace especialmente buena. Es jugable, pero no es una bomba en limitado. Construido obviamente en jugable. Hay hechizos mejores que este por costes similares que dan más ataque o más defensa o más versatilidad o lo que sea. Así que la carta en construido nada y el limitado jugable, pero no una bomba. ¡Ey! El disenchant, desencantar por 2. Esta es una de las mejores, bueno, mejores. Sí, venga, voy a decirlo. Es una de las mejores cartas de la historia del juego. Con el paso de los años han ido sacando más y más cartas similares a esta y la han sobrepasado incluso, ¿vale? Sobre todo en el color verde, como ya sabremos. Bueno, el caso es que el desencantar siempre está bien. El limitado no he valorado todavía la colección esta, cuántos artefactos y cuántos encantamientos va a haber, pero en general, digo en general, el limitado no suele haber demasiados artefactos ni encantamientos, así que de base el limitado no merece la pena llevarla normalmente, pero ojito a los banquillos en limitado, tenedla siempre en cuenta. Y en construido desencantar, pues es una carta que siempre ve algo del juego. Si el formato está muy lleno de artefactos y encantamientos, pues lo veríamos de base, alguna copia, y si no, pues de banquillo alguna vez veréis desencantar en algún mazo. Una carta que verá juego en algún banquillo seguro 100%. Y luego de base, pues casi seguro que no lo veremos ni en limitado ni en construido. Capitana de media, por 4 es un 1-1, vuela vigilancia, guerrero ángel. Dice que cuando entra en juego, pones un contador más 1-1 sobre ella por cada criatura en tu grupo. O sea, como ella misma es guerrero, ya cuenta como uno en el grupo. En el mejor de los casos, si tuvieses las 4, las 4 criaturas, los 4 tipos de criatura, le pondrías más 4-4, sería por 4 un 5-5, vuela vigilancia. Lo cual en construido la haría jugable. Por 4 un 5-5, vuela vigilancia, yo creo que en construido debería ser jugable, ¿no? Hasta qué punto hoy en día una criatura es jugable o no en construido. Basta con que sea buena en cuanto a estadísticas o hace falta algo más, que robe cartas, que gane vidas, que tenga habilidades de verdad impactantes en mesa. Habría que ver si hoy en día por 4 un 5-5, vuela vigilancia, se jugaría o no se jugaría. Que le daría mil patadas al ángel de serra, ¿no? Porque el ángel de serra por 5 un 4-4, vuela vigilancia. Hace muchos años era una de las mejores criaturas de Magic. Hace más de 20 años era una de las mejores criaturas de Magic. Hoy en día es un chiste, claro, el ángel de serra. Si hubiese por 4 un 5-5, vuela vigilancia, se jugaría. Sería el caso de esta criatura. Yo creo que estaría ahí. Incluso un mazo White Winnie preferiría optar, que sea el mazo en el que entraría fundamentalmente, optaría por criaturas de costes más bajos que las de coste 4, ¿no? No sé, estaría ahí. Así, ya veis que para construido la carta esta no es buena, porque para ser buena tienes la condición de tener la party completa, lo cual es muy complicado tener el grupo completo. Y en limitado, en limitado por 4 un 2-2, vuela vigilancia, casi hasta, podríamos decir, que pasa el corte. Puede ser un 3-3, fácilmente, ¿no? Con dos criaturas, con ella y otra. Quiero decir, o sea, es que ella misma ya cuenta como parte del grupo, ¿no? Así que llegar a 3-3 con ella es bastante razonable, ¿no? Incluso llegar a 4-4 es factible. Por 4 un 4-4, vuela vigilancia sería muy bueno en limitado. La carta yo creo que es jugable en limitado, no es una uva, pero es buena. Y si consigues construir tu mazo en torno al grupo, en torno a la party, ¿veis? Es que decir en torno al grupo, esa palabra clave en español no está bien elegida, al menos para Magic, porque la palabra grupo es demasiado genérica. Puedo decir, referirme a un grupo de personas, a un grupo de cartas, este grupo de tal, este grupo de acá, o sea, no significa nada la palabra grupo. Tendrían que haber dejado como compañía, comunidad o algo por el estilo. A ver, mucha gente me ha dicho, sí, es que en los juegos de rol es habitual referirse a ello, a las parties, referirse como en español lo han traducido otra vida como grupo. Pero a mí no me resulta del todo claro. Tendrían que haber buscado una palabra clave que no sea tan habitual, ¿no? Que sea más poco usada en el lenguaje habitual y de tal manera, más infrecuente en el lenguaje habitual, de tal manera que la identifiques automáticamente. Pues por ejemplo, si yo digo, esta criatura cuenta para la comunidad, sonaría muy raro, para el grupo, es que para el grupo es demasiado genérico. Bueno, no sé, habría que pensarlo, iré a coger un diccionario y buscar de sinónimo, saber qué buscamos, qué encontramos que sea mejor que la palabra grupo. Voy a decir party siempre, ¿vale? Porque tú dices party y party, fiesta, no, no va a ser fiesta, se refiere al grupo, claro. Voy a decir party casi siempre. Vale, entonces el limitado la veo bien, la veo jugable y en construido creo que no. Sonador de la expedición, por dos es un 2-2 vigilancia, también es clérigo, y que tiene la habilidad de vínculo vital, mientras controles otro clérigo. Bueno, es una criatura de relleno para limitado, por dos es un 2-2-2 con habilidades decentes. Y en construido, a ver, la veo igual de bueno en construido que en limitado, es decir, de relleno, mediocres. Pero en construido hay mazos de ganar vidas, es un 2-2 vigilancia por dos, es clérigo, por tanto es tipo de criatura de la party. Voy a decir party ya siempre porque lo de grupo no me convence nada. Así que bueno, ya digo, tiene una mínima posibilidad de ser jugada en construido y en limitado pues te cumple. Si te faltan criaturas de coste 2 en la curva de mana, pues te metes a un salador de la expedición que va a hacer un buen trabajo, sobre todo si tienes más clérigos, no me parece mal del todo. Adepta de visión distante. Por 3 es un 3-3, tipo de criatura hechicero, ¿vale? Hechicero core, hechicero, también es de la party. Cuando entra al juego el oponente objetivo y tú robáis una carta. Guau, interesante. Por 3 es un 3-3 en limitado, ya la hace interesante, ya la hace jugable, además tipo de criatura de party, genial. No está mal del todo. Y esto de que los dos, el oponente objetivo y tú robáis una carta, es interesante. No es habitual en el color blanco encontrar criaturas cantrip, se llama así las cartas que cuando las juegas robas cartas se suelen llamar cantrip en inglés. Bueno, el caso es que en limitado la veo jugable. Bien, la veo bien por 3-1-3-3, los dos robáis carta, bueno. Difícil de valorar. Y en construido no creo que esto se vaya a jugar. Si acaso hay un mazo de party, pues a lo mejor por ser hechicero, pero ya está. Pollo sin miedo, por 2-1-1-1. Me gusta mucho el dibujo, un poco raro para... un poco serio, ¿no? Digamos, esto no es Anglouet. Tiene Landfall y dice que siempre que una tierra entre en juego bajo tu control, le pones un contador más uno más uno. Y gana la habilidad de volar hasta el final de turno. O sea, ojo, que aunque tenga alas, la criatura no vuela, ¿vale? Es un pollo, lo está aprendiendo. Se ha tirado del nido y tiene que tener suerte para poder volar. Si no vuela, se estrella y se mata. El pobrecillo. A ver, esta carta es buena, ¿eh? Esta carta en limitado es muy buena porque pone un contador más uno más uno. Si tú en limitado juegas esto de segundo turno y más o menos haces Landrop todos los turnos hasta el quinto o sexto turno, te vas a encontrar en mesa pues con una criatura que va a ser 3-3, 4-4, incluso 5-5 vuela por solo dos de maná. No va a volar siempre, pero incluso aunque no vuele, si es un 4-4, un 5-5, puedo hacer un buen trabajo igualmente. La carta la veo muy buena en limitado, realmente. Sobre todo ya si es un mazo que puedes buscar más tierras o buscas sinergias con Landfall, con aterrizaje, para poner más tierras en juego, la carta es muy buena en limitado. Y ojo que en construido... No la veo mala en construido tampoco. Dependerá del mazo, claro, hay que montar un mazo de Landfall, un mazo de aterrizaje, un mazo de poner tierras en juego, pero es que por dos de maná tienes un bicho que fácilmente va a ser un 3-3 o un 4-4 vuela en un par de turnos. Es interesante para... Y es que, a ver, en limitado es interesante porque cualquier estadística así un poco por encima del coste es buena. O sea, si el coste es 2, tienes un 3-3 vuela, es genial, ¿no? Y en construido lo que ocurre es que como te construyes tú el mazo, te vas a construir un mazo que pueda poner muchas tierras en juego. Y si pones muchas tierras en juego, la criatura va a crecer como la espuma. Así que esa es la ventaja de construido para esta carta. Esta carta es buena en limitado y es buena en construido. Ya veremos si al final se juega en construido porque requiere un mazo concreto de Landfall, pero si hay un mazo de Landfall agresivo, esta criatura puede entrar en ese mazo perfectamente. Refugio de Felidares. Por 4, encantamiento, tiene Landfall. Siempre que una tierra entre en juego bajo tu control, eliges una de esas dos habilidades. O bien, creas un token 2-2, o bien pones un contador más uno, más uno, sobre cada criatura que controlas. Esas criaturas ganan la habilidad de vigilancia hasta el final de turno. Esta carta se va a jugar. Se va a jugar, esta carta. O sea, es decir, ¿cómo que se va a jugar? Sí, sí, sí. Porque pensad, el problema es que, a ver, tiene un pequeño problema, y es que en el turno 4, cuando la juegas, no puedes jugar tierra justo a continuación. Pero ya a partir de ahí puedes jugar tierras, ya digo, mazos construidos a posta para que puedas poner más tierras en juego, o subírtelas a la mano para rejugarlas, o cosas por el estilo. Hace que es que a tus criaturas se le pones contador más uno, más uno a todas. Y si por lo que sea no tienes criaturas, pones criaturas. Esta carta no es mala. Yo creo que en limitado es bastante... En limitado creo que es mejor, lógicamente, que en construido. Pero en construido va a haber mazos que lo van a usar también. Mazo con polluelos sin miedo, refugio de felidares, que pueda buscar muchas tierras, rampearse de alguna manera. La veo interesante el refugio de felidares. Creo que se va a jugar, creo que no nos va... O sea, bueno. Si hay mazo de tierras, mazo de landfall, las dos cartas las veo jugables en ellas. Y en limitado las dos las veo jugables, las veo bastante buenas. Viaje al olvido por cinco encantamiento. Te cuesta no menos lanzarlo por cada criatura en tu grupo. Así que puede costar como mínimo un maná blanco este encantamiento. Y lo que hace es que cuando entra en juego, exilias un permanente cualquier objetivo, que no sea tierra que controla un oponente, hasta que el viaje al olvido deje el campo de batalla. Esta carta es un anillo del olvido, ¿vale? Es una carta conocida. En limitado sería buena incluso pagando cinco por ella. O sea, porque un remover en limitado siempre es bueno. Aunque tengas que pagar cinco, merece la pena, ¿vale? Incluso por cinco de maná sería buena. Con una criatura en la party, costaría cuatro, sería caro. Necesitarías dos criaturas en la party para que sea igual que el anillo del olvido, que era de coste tres. En limitado es buena la carta. Creo que en construido, no. Bueno, en construido, aun teniendo un mazo de party, creo que te sale más rentable jugar encantamientos que hay de este estilo, que por tres de maná hacen lo mismo. Aun teniendo la party, aun teniendo un mazo de party, ¿vale? Porque es necesario que tengas esa party para que esto te cueste... Yo creo que tendrías que tener al menos tres criaturas, que te cueste dos de maná para que realmente sea bueno, ¿no? Así que en limitado la veo buena, aunque pagues cinco. Y en construido creo que es mejor, que hay removals mejores. Por mucha party que tenga tu mazo. Pionero de Kavira. Por cuatro es un 3-3, guerrero, ¿vale? Criatura tipo party. Cuando entra en juego, la criatura objetivo tiene más uno, más uno, hasta el final del turno. Por cada criatura en tu grupo, ¿vale? El mismo es guerrero, así que como mínimo da más uno, más uno. Es una carta para limitado. Para limitado está bien. Porque para limitado va a dar más uno, más uno, más dos, más dos. Fácilmente a cualquier otra criatura que tengas en juego. Va a darte un buen ataque, digamos, de gratis prácticamente. Y por cuatro es un 3-3, que es bueno. De relleno está bien. Así que no es malo. Y además ayuda a la party. Vale. En construido no es suficiente, ¿vale? Porque por cuatro es un 3-3 en construido no va a ninguna parte. Aunque dé más uno, más uno, más dos, más dos, más tres, más tres. Incluso aunque diese más cuatro, más cuatro, sin la condición del grupo en construido. Bueno, a lo mejor ya dando más cuatro, más cuatro en construido. Por cuatro es un 3-3 incluso a lo mejor se podría llegar a jugar. Pero aún así tendría mis dudas. ¿Qué digo de la cometa? Por uno es un 1-1, vuela. Que si cuando entra en juego, si lo has estimulado, o sea, pagando tres más, costaría cuatro en total. Giras dos criaturas objetivo. Vale, esta carta por uno es un 1-1, vuela. Ey, mi Azorius Flyers. ¿Va a seguir habiendo Azorius Flyers el siguiente año? Esta es una de las posibles candidatas a Azorius Flyers. Bueno, la carta está en construido. No creo que vea juego. Si acaso si hay un mazo de Flyers, de voladoras. Pero hay voladoras mejores que esta, yo creo también. Porque lo de girar criaturas en construido no suele ser muy relevante. Más aún, si es un mazo de voladoras, ya de por sí no te van a poder bloquear. Porque tus criaturas ya vuelan, generalmente, ¿no? Pero el limitado es muy buena. El limitado es muy buena. Porque el limitado, bueno, pues la jugas al principio de la partida. Por uno, 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 vuela. Por uno, 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 vuela. Que me he liado. Está bien, de relleno, ¿vale? Pero en partida avanzada, típica partida que se estanca con tres o cuatro bloqueadores en cada lado de la mesa, esta criatura puede abrir hueco. Así que, bueno, el limitado la veo bastante chula. Es infrecuente. El limitado se va a jugar con agrado en tus mazos. Es más, ya se la puedes subir a la mano para volver a jugarle y cosas por el estilo has combado Y en construido no la descarto del todo, por los mazos de voladoras que llevan ya unos años ahí dando guerra en estándar Y para que los mazos de voladoras en estándar triunfen hace falta un dopador masivo para voladoras simplemente Que ahora mismo no tenemos, pero puede que acabe saliendo y puede que el clérigo de la cometa vea hueco en ellos Maestro de Filocor, por 2 es 1-1, que daña dos veces, ojito, la habilidad de daño dos veces es muy peligrosa Porque cualquier bichillo, en cuanto pega 2-3, ya es el doble, ya es mucho más, ¿sabes? Por eso es muy peligrosa, es que el doble es mucho Bueno, pues los guerreros equipados que controlas tienen la habilidad de dañar dos veces Vale, creo que es posible, es guerrero, ¿vale? Tipo de criatura es guerrero core Es guerrero, primero, cuenta para la party Segundo, dañar dos veces, como digo, la convierten virtualmente en un 2-2 a esta criatura Y tercero, tiene una habilidad que da dañar dos veces a todos tus guerreros que estén equipados para el mazo de equipos Creo que en limitado es jugable, incluso sin la segunda habilidad Por 2-1-2, o sea, por 2-1-1 daña dos veces es jugable, yo creo, de relleno como mínimo Y ya si tienes algún equipo o algún guerrero, pues la cosa empieza a ser más interesante En limitado es jugable Y en construido será jugable si hay mazo de guerreros O mazo de equipos O ambas cosas Así que una carta a tener en cuenta para limitado Y que puede llegar a jugarse en construido dependiendo de si el mazo es jugable o no es jugable, claro Y si no, paciencia Porque si no es jugable ahora, esperad a la siguiente colección o a la otra Tiene dos años por delante esta carta para que salgan equipos y guerreros buenos Y al final se acabe viendo el juego, ¿no? Si yo no lo veo ahora Celebrante core por 3 es un 1-4 Es clérigo siempre que la celebrante core u otra criatura entre al juego Ganas una vida Bueno, pues... Es una soul... Es una... Sí, sí, es una soul guarden Pero de coste 3 que es un 1-4 Esta carta no es mala del todo Me explico Si tu mazo delimitado, por ejemplo Es un mazo que se aprovecha de ganar vidas de una u otra manera Y hemos visto ya cartas que se aprovechan de ganar vidas La carta es interesante Incluso por 3-1-1-4 en limitado es jugable Si el entorno está muy agresivo Es una buena criatura bloqueadora, ¿no? Que te va a dar algunas vidillas Perfecto, eso por un lado Lo segundo En construido En construido hay mazos de ganar vidas Tenemos, yo que sé Tenemos el Elliot, por ejemplo Y cosas así Criaturas del estilo que también se... O Vito, ¿no? Criaturas que aprovechan el tema de ganar vidas Y esta, pues da vidas Igual que Daxos, por ejemplo, ¿no? Así que no la veo mala del todo en limitado Sobre todo si el mazo Se aprovecha de eso de ganar vidas Y en construido la veo jugable En mazos de ganar vidas Que normalmente los mazos de ganar vidas No son competitivos Normalmente no Pero a veces dan el susto A veces te plantas en histórico En histórico, por ejemplo En formato histórico hace unos meses Las Soul Sisters Era uno de los mejores mazos Hace 4-5 meses, ¿no? De hecho yo llegué a Mítico Fácil, fácil Un mes jugando histórico Jugando a Soul Sisters Jugando a mazo de ganar vidas, por ejemplo Pero fácil, fácil Además ese vídeo está por ahí grabado Y subido en algún sitio Un directo que dice Que no sé si gané 12 partidas seguidas Y subí de diamante 4 O de donante 3 A Mítico del tirón O algo por el estilo Jugando a Soul Sisters Y este es un bicho A ver En histórico este es un poquito flojo Pero si hace falta en estándar Pues podría entrar Ángel de la Legión Por 4 es un 4-3 Vuela Solo por esto ya es bueno En limitado Ya se va a jugar en limitado O sea Nunca jamás vas a dejar fuera De tu mazo de limitado blanco Un Ángel de la Legión Vale, jamás Porque por 4 es un 4-3 Vuela Cuando entra en juego Puedes mostrar de tu banquillo Otra copia de Ángel de la Legión Y ponerlo en tu mano Me gusta la criatura bastante En limitado es jugable Porque sí Siempre con esta criatura Ya lo dije en su día Cuando salió de Spoiler Dije Si en limitado Te salen dos de estas ¿Llevarías las dos en el mazo? Para tener la posibilidad Siempre de que te salga Una buena criatura y jugarla O Llevarías una en el mazo Y otra en el banquillo Para conseguir el 2x1 Es que el 2x1 es casi mejor Que llevar dos en el mazo Es como Tengo una Te la juego Y encima me robo otra De gratis Es robar carta extra Ahí está mi duda En limitado Si es mejor Meter las dos en el mazo O dejar una afuera Y otra adentro Eso dejadmelo en los comentarios Debajo Me gustaría mucho La discusión sobre Ángel de la Legión Para limitado Si tienes dos copias No es imposible Tener dos copias De Ángel de la Legión En un draft O en un sellado Y luego en construido También me da la duda Porque Es una especie O sea Que ha habido criaturas Así parecidas en el blanco Es que buscan otras criaturas En el mazo Esto es nuevo Que no es en el mazo Buscan el banquillo Y el coste es muy alto Las otras que os digo Eran por 2x1-1-1 Vuela Y te buscabas en el mazo Todas las que quisieras De esa misma Y te las ponías en mano En este caso Te buscas solo una Y te la buscas en el banquillo Entonces es distinta Esta carta Y ya cuesta 4 Es el problema Luego es un 4x3 Vuela Que es muy potente Se verá Yo creo que sí Yo creo que una copia En algunos A ver si hay mazo White Winnie De carta de mayor coste Del mazo Pues puedes llevar Un ángel de legión De base o 2 Y luego otro de banquillo Por ejemplo Esa ventaja de cartas La veo decente Pero no No lo veo muy seguro ¿Vale? Al menos es tipo De criatura guerrero Lo cual es interesante Y además ángel También es un buen Tipo de criatura ¿Vale? Con sinergias Así que Limitado es muy buena Sencillamente Por 4x4-3 Vuela ya es muy bueno Y en construido No la veo injugable Puede que algún mazo La llegue a jugar Ojalá sea cierto No creo que de control Algún mazo agro O midrange Pues por la ventaja De cartas que aporta Merece la pena Aspirante a iluminar Capor 2 es 1-1 Que al comienzo De tu combate O sea Cuando llega al combate La fase de combate Le pones un contador Más 1-1 Sobre una criatura objetivo Que tú controles cualquiera Esta carta es muy buena Esta carta es muy buena Imagina De primer turno Hago mana a bicho Un 1-1 Por ejemplo ¿Vale? Por ponerme en el mejor De los casos En el caso más normal Por un 1-1-1 Segundo turno Aspirante a iluminarca Y ya ese mismo turno Pone un contador Más 1-1 Más 1 a esa criatura Que ya ha crecido Esta carta es muy buena Aspirante a iluminarca Y el limitado igual O sea Por sí misma Ella empieza como un 2-2 ¿Vale? La juego ya es un 2-2 Es que la estoy releyendo Porque no me creo Que sea así de simple ¿Sí? Y el siguiente turno El primer turno Que va a atacar Va a ser un 3-3 Si se pone a sí misma A los contadores Esta carta es muy buena El limitado Va a crecer como la espuma Y en construido igual Es que en construido Es jugable para mazos Y además hay mazos De contadores también En construido Se pueden montar con blanco Así que la carta es muy buena En construido Y muy buena el limitado Aspirante a iluminarca Muy interesante Voy de McKindy Por 5 Voy de McKindy Voy de McKindy Por 5 es un 4-4 Con Landfall Cuando entras en juego Una tierra bajo tu control Giras una criatura oponente Una criatura del oponente ¿Vale? La carta A ver En construido es muy mala Porque por 5-4-4 No vas a ninguna parte Y girar bichos del oponente Si muchas veces Los oponentes no tienen criaturas Les da igual ¿No? Pero el limitado Es muy buena El limitado Y además es común Me llama la atención Que sea común Porque esta es la típica carta Las cartas que giran Las criaturas que giran Criaturas Fijaos Normalmente son infrecuentes Normalmente Porque si son comunes La mesa se llena de ellas Muy fácilmente Y las tienen los dos jugadores Y atascan mucho las partidas La han hecho común Porque tiene coste 5 ¿Vale? Al tener coste 5 Pues bueno Es más difícil Que lleves 3 o 4 en tu mazo No vas a querer arriesgarte A llevar 3 o 4 cartas De coste 5 Pero la carta es muy buena Y es común O sea que la vais a ver mucho En muchas partidas Demasiado Me parece que debería ser infrecuente Sinceramente Pero bueno Por 5-4-4 común Siempre que pones en juego Una tierra bajo tu control Giras una criatura del oponente La cuestión es esa ¿Cuántas tierras más Después del turno 5 Vas a poner en juego? Pocas más tierras ¿No? 2-3 tierras más Quizás 4 tierras 5 Pero ya te has fludeado Y ya pierdes por ello ¿No? Si hay sinergias O trucos Para subir de tierras a la mano Rejugarlas Y ese tipo de cosas Ahí es cuando el boy de McKinney Será muy bueno El limitado Pero ya de por sí Es bueno Maza de las aeroruinas Por 3 Es un equipo blanco Dice que cuando entra en juego La anexas a una criatura Que controles directamente Eso se anexa gratis Esta carta Se equipa gratis Como solemos decir Y la criatura obtiene Más 2 más 2 Volar Y dañar primero No está nada mal Por 3 Se equipa gratis Y da más 2 más 2 Volar Y dañar primero Creo que es bastante potente Este equipo O sea creo que puede llegar A ver el juego En limitado sin duda Más 2 más 2 Volar Y dañar primero De gratis Pagando 3 Y ya está Pensad que es como un aura Si fuese un encantamiento Que da lo mismo Más 2 más 2 Volar Y dañar primero Sería jugable Sería jugable Si fuese un encantamiento Pero es que es mucho mejor Que un encantamiento Porque si te matan la criatura El equipo se queda en mesa Y lo puedes equipar por 4 Más adelante Así que Ojo Ojo Esta carta en limitado Es muy buena Y han construido el avión jugable Para un mazo de Para un mazo de Sinergia con Con equipos Fundamentalmente O sinergias con artefactos Incluso sin sinergias Es hasta interesante ¿Vale? Pero sobre todo Para sinergias con artefactos O equipos Que ya hemos visto antes Que hay Hay criaturas con sinergias Con equipos Interesante la carta Lince de la meseta Por 2 Es un 2-1 Que en el turno Del rival Mientras no sea tu turno Tiene más 0 Más 2 Es un 2-3 Por 2 de maná Es una criatura De relleno Para limitado ¿Vale? La puedes meter En tu mazo de limitado Para rellenar el turno 2 Y han construido Seguro que hay criaturas Con habilidades más interesantes O tipos de criaturas Más interesantes Si queréis montaros Vuestro mazo de gatos Pues mira Ya tenéis un gatito más Otro felino Que añadirá vuestro mazo de gatos Pero no es bueno Para construido Inmovilización de Nahiri Por 3 Encantar criatura O planeswalker Y ese permanente No puede ni atacar Ni bloquear Ni activar Sus habilidades activadas Así que bueno Es una carta Muy muy buena En limitado En limitado Es un removal Que prácticamente Lo hace todo ¿No? Y además lo hace también Contra planeswalkers Aunque en limitado No te las han encontrado Muchos planeswalkers Pero mira Un extra que tiene Y en construido Este tipo de encantamientos No suelen llegar a ver juego Porque en construido Pensad En construido hay hornos Por ejemplo Hay criaturas que sacrifican Criaturas Si tú dejas la criatura en mesa Aunque la hayas inutilizado Sigue estando en mesa Sigue contando como permanente Para muchas cosas Y por tanto Este tipo de anticriaturas En construido No son buenos Pero yo os diría una cosa Es común Si yo por ejemplo A mi sobrino De 10 años Le quiero meter En el mundillo de Magic Y le compro unos sobres Vale Digo mira Te vamos a montar Tu primer mazo ¿Qué le meto en su primer mazo? El removal El removal raro O mítico Que cuesta 10 o 20 euros O lo que sea No Le metes inmovilización De Nahiri Y para ir tirando Funciona ¿Sabéis a lo que me refiero? Que para nuevos jugadores O sea Para limitado es buenísimo Y en construido Para nuevos jugadores Pues mira Es un removal efectivo Muy efectivo De hecho Por 3 de mana Y no utiliza completamente Criaturas Y planeswalkers Es que eso no lo hacen No lo hacen habitualmente Este tipo de removals Entonces bueno Para construir Te puedes salvar Para unas primeras partidas Para empezar a jugar Y para pauper Para pauper Que es común En pauper sí que es buena Claro Estratega acompañada Por 3 es un 3-2 Siempre que la estratega Acompañada Y al menos Otra criatura Guerrero Ataquen Le pones un contador Más uno más uno Guerrero Que es un tipo de criatura De la party A veces me paro Me pongo así a resoplar Pensando si la carta Es buena o no es buena En limitado es buena Por 3 es un 3-2 Que puede crecer a 4-3 Cada vez que ataca Con un guerrero Con otro guerrero Así que en limitado Está bien Es decente Y en construido Quiero pensar Que va a haber guerreros Mejores que este O sea Si en el mazo de guerreros Tienes que jugar Esta guerrero Si es que al final Hay un mazo de guerreros Y es más o menos bueno Si tienes que jugar Esta guerrero Es que el mazo es malo Y por tanto Porque es una criatura Un poco mediocre Para construido Significará que el mazo No es bueno Si tienes que jugar esto Así que Mi conclusión es que No se va a jugar Porque si hay guerreros buenos Esta estratega acompañada No tendrá hueco en construido Y si hay guerreros malos Tan malos Que tienes que jugar esta carta Como guerrero en tu mazo El mazo será malo Y tampoco lo verá a juego Quiero decir O sea que bueno Para limitado está bien Es jugable Es de relleno 3-3-2 Bien Y para construido No es buena Tácticas Ensayadas Por uno blanco instantáneo Eliges una criatura Atacante o bloqueadora Y le haces una cantidad de daño Igual al doble De criaturas en tu party Es instantánea Lógicamente Porque si no No están atacando Ni bloqueando las criaturas No Vale Es un removal circunstancial Si tienes una criatura En tu party Hace dos de daño Por un mana blanco Si tienes dos criaturas Hace cuatro A ver La carta es buena En limitado seguro A poco que tengas Alguna criatura en la party Con que tengas una criatura En la party La carta ya es buena Si tienes dos o tres Pues la carta es buena Porque es un removal Pues casi como unas Como unas espadas en guadañas O como un pacto exile Y en construido No la Pero a ver Es que el problema Es que tiene que ser atacante o bloqueadora Eso la limita bastante En limitado sigue siendo jugable Sigue siendo útil Muy buena en limitado De hecho En el mazo adecuado Especialmente buena En esos mazos adecuados de party Pero en construido Como obliga a que la criatura Esté atacando O bloqueando Eso también es un pequeño impedimento Le hace peor Así que yo creo que en construido Habrá removals mejores que este Quiero pensar Punto de presión Por dos Gira la criatura Y que el objetivo Robas carta Un instantáneo Esta carta En limitado Pues que no sé si Es mala La carta en general Es mala Pero todas las cartas Cantrip Que hacen algo Pueden ser útiles En ciertos mazos Entonces no quiero decir Que jamás la vais a ver jugar Yo creo que en limitado No vas a querer ocupar Un hueco De tu mazo Con esto Y en construido Yo creo que tampoco No, no creo que la vayamos a ver jugar Es que digo Al ser Cantrip Eso ya lo hace interesante Hay cartas Cantrip Malísimas Que se han jugado Por el mero hecho De ser Cantrips Y este es el caso Pero no creo que se vaya A jugar en ningún mazo Ni construido en el limitado Celidar Merodeador Por cuatro Es un 2-3 Con vigilancia Y aterrizaje Siempre que entra una tierra En juego bajo tu control Le pones un contador Más uno Más uno En limitado Es muy bueno Es un poco lo que os decía antes El turno que la juegas En el turno cuatro Por ejemplo Tienes un 2-3 Vigilancia Vale, mediocre Pero el siguiente turno Si juegas la quinta tierra Ya tienes un 3-4 Vigilancia Y si llegas a jugar La sexta tierra La siguiente turno Pues ya tienes un 4-5 Vigilancia por cuatro de maná Que no está mal Y puedes seguir creciendo Y ya si tienes sinergias Con tierras Poder poner más tierras en juego Y tal Pues se hace aún más interesante La carta es buena En limitado Es jugable Además es común Va a ser fácil de conseguir Y en construidora Construido como podéis imaginar Por cuatro Una criatura Dos-tres Es absolutamente insuficiente Hace un rato Os acordáis Al principio del vídeo Hablaba de si hoy en día Con los tiempos que corren Por cuatro Una 5-5 Vigilancia Sería buena Imagina si estaba discutiendo eso Pues imagina esto Está a años luz Golpe de decisión Por uno blanco Instantáneo Más dos Más dos A una criatura Y si además es un guerrero La anexas de gratis Un equipo Es un buen truco de combate Para limitado Esta es la típica carta Que en limitado Merece la pena Llevar alguna copia de ellas Para trucos de combate Y ya si tienes equipos Mejor todavía Y guerreros Claro Y en construido Pues podría llegar a ser jugable En el mazo de guerreros Un mazo agresivo Con blanco de guerreros Y equipos Podría llegar a haber juego también En construido Solamente en esas circunstancias Si no, no Lógicamente Porta estandarte De portal marino Por uno Es un 1-2 Que pagando 5 Da más 1-1 A todas tus criaturas No es muy buena en construido ¿Vale? Lo bueno es que es guerrero O sea, es tipo de criatura de party Y en limitado Pues en limitado No es mala del todo Porque no te cuesta nada Primer turno Jugar un bicho de relleno ¿De acuerdo? Que más adelante Si te sobra maná Y en limitado Suele acabar sobrando el maná Pues dices Venga, pues este turno Ya no tienes que No tiene por qué sobrarte el maná Basta con que Llega mi turno Tengo 5 de maná Y ataco Bloqueas o no bloqueas Y ya en función de lo que hace el rival Decides si pagas 5 o no pagas 5 O sea, ¿sabéis? Es igual de importante La amenaza De poder pagar 5 Para dar más 1-1 Que pagar 5 Para dar más 1-1 ¿Me entendéis? Dices, ah, que no bloqueas Vale, pues no hincho Y gasto mis 5 de maná En otra criatura O sea, la carta es buena en limitado Todos los dopadores te sirven Aunque sea carísimo Pagar 5 Para dar más 1-1 En limitado es jugable No te estorba Por un 1-2 Rellena al principio Es encima tipo de criatura de party ¿Vale? O sea, la carta es buena en limitado En construido no creo Porque en construido Pagar 5 Para dar más 1-1 Significa casi seguro Perder la partida O sea, por 5 de maná A lo mejor el rival Te está jugando Yo qué sé O sea, imagina las burradas Que te pueden jugar Por 5 de mate Pues estar jugando un ¿Cómo se llama el bicho este? El Gargaroth, por ejemplo ¿Sabes? Y tú dices No, pues yo di más 1-1 Pues te pasa por encima El Gargaroth, claro Pastora de héroes Por 5 es un 3-4 Vuela Que cuando entra en juego Ganas 2 vidas Por cada criatura en tu party O sea, como ella misma Es clérigo Cuenta como uno para la party Así que por 5 es un 3-4 Que ganas 2 vidas Como mínimo Puedes ganar 2, 4 o 6 Ojo, si te la matan En respuesta No ganas nada, claro Pero bueno En principio ganarías 2 vidas Como mínimo, ¿no? La carta en limitado Creo que es decente Es jugable No es la bomba Pero bueno, es jugable Y en construido Es un 0 O sea, en construido No puedes ir por ahí por la vida Jugando 3-4 vuela Por 5 de mana Por muchas vidas Que puedas ganar Fantasma de héroe ruina Por 3 es un 2-2 Tipo de criatura espíritu Tipo de criatura core Ningún tipo de criatura de la party ¿Vale? Quería resaltar eso Espíritu si es un buen tipo de criatura En histórico Hay un mazo de... De... De espíritus Que no es malo del todo De hecho en el Mythic Invitational Había una persona Que jugó el mazo de espíritus En histórico El caso es que Cuando entra en juego Exilias un permanente objetivo Que no sea tierra ni ficha De coste 4 o menos Eso es buenísimo O sea, exiliar permanentes Es buenísimo Pero no puede ser ni ficha Ni tierra Lo de que no sea tierra es normal Pero lo de que no sea ficha Es un fastidio Porque lo bueno de exiliar fichas Es que después no vuelven nunca Esas fichas desaparecen para siempre Entonces eso es un pequeño Handicap que tiene Sobre todo teniendo en cuenta Que hay bastantes fichas En estándar actualmente Pero bueno Y cuando deja el campo de batalla El propietario de la carta exileda No recupera la carta Vale, así que daba igual Que no fuese ficha No recupera la carta Lo que hace es poner Una criatura XX Donde X es el coste De la carta exileda Que como mucho va a ser 4-4 Creo que no es buena Creo que no va a haber juego ¿Por qué? Porque yo que sé Si exiles algo de coste 4 Dejas un 4-4 en mesa después Y esto al fin y al cabo Es un 2-2 por 3 Es peor El fantasma de la ruina Que un anillo del olvido El anillo del olvido Es por 3 Un encantamiento Que exila en permanente Ya está, ¿vale? Pero los encantamientos Son difíciles de destruir No suele haber muchas cartas Que interactúen con encantamientos ¿Sabes lo que quiero decir? En cambio este bicho Te lo matan con un choque Te lo matan de mil maneras Todos los removals del mundo Te lo matan Y luego yo que sé A lo mejor es exiliado Un planeswalker De coste 3 o 4 Vale Luego no vuelve el planeswalker Vale Pero es que vuelve un 4-4 O un 3-3 No sé hasta qué punto es bueno Yo creo que A ver, en limitado Siempre es bueno La posibilidad de exiliar cosas Si no te lo matan Lo has exiliado para siempre Ese permanente No está mal Y luego recuperan un bicho Bueno, pero ya ha hecho Un buen trabajo Y en construido Creo que es un pelín flojo A lo mejor me equivoco Y luego se juega muchísimo Pero no lo veo Comandante de la brigada Por 4 es un 3-3 Tipo de criatura Guerrero Este sí es de la party Dice que cuando entra en juego Creas un token 1-1 Por cada criatura en tu grupo O sea que como mínimo Como mínimo creas un 1-1 Porque ella misma Ya forma parte del grupo Y luego dice que Al comienzo del combate En tu turno O sea, a ver En mejor de los casos Si tuvieses las 4 criaturas De la party Pondrías 4 tokens 1-1 Por 4 un 3-3 Y 4-1-1 Sería muy bueno Al comienzo del combate En tu turno Si tienes un grupo completo Si tienes la full party La fiesta de la espuma Las criaturas que controlas Obtienen más 1-0 Y ganan habilidad indestructible Hasta el final de turno Creo que la carta es buena Bastante buena en limitado Lógicamente es rara también Por 4 un 3-3 Que te pone un 1-1 Ya es bueno Vale, en limitado Es un 2 por 1 Por 4 de mana está guay Que puede poner más Puede poner fácilmente 2 o 3 tokens 1-1 Vale Y que luego si consigues La full party en limitado Ya has ganado O sea, la bomba De más 1-0 a todo E indestructible Hasta el final de turno O sea Sería brutal, ¿no? Si tuvieses la party completa Y en limitado no es imposible Es donde es más fácil Yo creo En construido En construido Digo lo de siempre Si tu mazo es capaz De juntar la party completa Con las 4 criaturas completas A ver, yo voy a jugar Muchísimos los mazos de party O sea Está clarísimo Que cuando vuelva Con el mazo del suscriptor Voy a recibir mazos de party Así Muchísimos mazos de party Lo voy a jugar muchísimo Lógicamente Y no voy a conseguir la party Más que en 2 o 3 partidas De cada 10 Pero esas partidas En las que completas la party Haces Pam, pam Y ganas la partida A lo bruto, claro Bueno A batir O sea, en construido No creo que sea buena Vale, sencillamente Salvo que montar la party Sea factible Abatir al monstruo Por 4 instantáneo Destruir al que del objetivo Con fuerza 4 o más Pues me acuerdo Que antes en Magic Estaba la represalia Que era igual Pero por 2 de maná Que destruía criaturas De fuerza 4 o más O era de coste 4 o más Bueno, el caso es que A lo que iba Por 4 de maná Destruir Con condiciones encima Es muy mala carta Para construido Pero el limitado Es jugable A ver, esta es la típica carta Que si en el metajuego Hay muchas criaturas De fuerza 4 o más La vas a llevar encantado ¿Vale? Pero hay veces Algunos limitados En los cuales las criaturas Normalmente no alcanzan Fuerza 4 Y entonces la carta Se hace mala Así que depende del formato Como no lo he jugado todavía El limitado De Zendikar Rising Hasta que no lo juguemos No lo voy a poder valorar Así que en principio Digo que es mala Para construido Demasiado coste Para lo que hace Y en limitado Depende del formato Ni siquiera parece buena A primera vista ¿Vale? No es buena A primera vista En limitado Rapaz de Tazem Por 3 Un 2-2 Vuela Cuando entra en juego Puede regresar Una tierra Objetivo Que controlas A la mano De su propietario Por 3 Un 2-2 Vuela Devuelves una tierra A la mano ¿Para qué es esto? Para Lanzol Para aterrizaje Problema Esta carta Cuidado Es delicada Porque si yo en el tercer turno Me subo una tierra a la mano He vuelto al segundo turno O sea Te has roto la curva de mana O sea El oponente va un turno Para delante de ti A partir de ahí Claro En cuanto a las cartas Que está jugando Así que Esta carta Es delicada Creo que en limitado Requiere unas condiciones Muy concretas de mazo De Lanzol O de capacidad De poner tierras extra en juego O algo por el estilo O sea que en limitado La veo un poquito más floja Que en construido Porque en construido Aunque no parezca muy buena En construido es más fácil Como digo Construir en torno a algo Y abusar de ello Así que le voy a dar Nota baja en limitado Nota baja en construido Porque aún así Por 3-1-2-2 Vuela en construido Pues tampoco es la gran cosa Así que si queda un poco Ahí a medias Entre las dos cosas Y terminamos con Tazri Símbolo de la unidad Criatura mítica Legendaria Guerrero humano O sea Lo tiene todo ¿Vale? Es un 4-6 Que cuesta uno menos De lanzar por cada criatura En tu grupo O sea que Por poder Puedes llegar a jugarlo Por un mano blanco ¿Vale? En el mejor de los casos Bueno Pongamos que Él mismo no cuenta Para sí mismo ¿Vale? O sea Él es guerrero Pero no está en juego Cuando lo juegas ¿Vale? O sea Él cuesta 5 Si tienes criaturas En la parte Y en juego Pues costará menos Y luego Pagando 4 Uno de cada color Me recuerda un poquito A Kenrith ¿No? Bueno Pues uno de cada color O si te falta algún color Tienes que subsanarlo Pagando 2 sin color O 2 mejor dicho Genéricos Miras las 6 primeras cartas Del top Y puedes mostrar 2 cartas Que sean Clérigo Bribón Guerrero Hechicero O Aliado Que se encuentran entre ellas Y ponerlas en tu mano ¿Vale? La carta no es buena Porque tiene unos costes Bastante altos Y tampoco es la bomba O sea Si tuviese dañar primero Vigilancia Vínculo vital No tiene nada Es que no tiene nada Por 5 son 4 Por 5 son 4 6 Que ya veremos Si a lo mejor Pagas un montón de mana Super complicado Para ver si encuentras Algo en el top Y te lo pones en mano Comparad el Tazri Con Muxus En los Goblins Que por 6 de mana Miras 6 cartas del top Y te las pone en juego Todas Las que sean Goblins De coste 4 o menos Es absurdo Te las pone en juego Comparadlo con un Muxus Está a añísimos luz De un Muxus O comparadlo con La compañía reunida La Collected Company Que por 4 instantáneo Miras 6 cartas del top Coges 2 criaturas De coste 3 o menos Y las pone gratis Ahí en juego directamente Este está lejísimo De todo eso Así que bueno Por aquí Terminamos ya Con el análisis Del color blanco Que me ha parecido Me ha parecido Muy tribal Muy circunstancial Todo Muy dependiente Muy dependiente Del resto de las cartas Del mazo Del resto de la colección Muy dependiente Muy circunstancial Y muy tribal Todo Muy dependiente De todo O sea La palabra que utilizaría Para el color blanco Al menos de Sandika Rising De momento Sería dependiente Todas las cartas son Bueno Todas las cartas son interesantes Sinceramente Me ha gustado el color blanco Pero todas dependen Del resto del mazo Mucho Y de la situación De la partida De la mesa Y de muchas cosas Muy sinérgicos Lo que decía al principio Del vídeo Que decía Cuando un diseñador Cuando un desarrollador O diseñador de Magic Es bueno Cuando con poco hace mucho ¿Hay alguna criatura Que destaque porque por 4 Sea un 5-5? No Todo lo contrario De hecho Las criaturas suelen ser Más bien pequeñas Pues por 1-1-1-2 Por 3-1-2-3 De hecho Incluso las que me han llamado La atención Como relativamente buenas A ver si la encuentro Esta por ejemplo Por 2-1-1-1 Yo que sé Son como estadísticas Normales Bajas Mediocres Y luego La calidad Está en que tú En que tú Le des al coco Pienses Le des a la cabeza En buscarte las sinergias Y en crear la estrategia Por 2-1-1 Que puede crecer O sea Todo es muy dependiente Y circunstancial Y me gusta eso Eso es lo que hace Yo creo que es la Que hace que la colección Sea buena No he visto ninguna carta Que esté rotísima De hecho De las que más me ha gustado Quizás sea La aspirante a Luminarca Pensad también Que es el primer repaso Así intenso Que hago de la colección Todavía no me la sé Así que No hay ninguna carta Que digas Oh vaya bomba Esto gana solo No hay ninguna El peor ejemplo posible Es la bestia buscada ¿No? Una criatura Que por 4 de maná Es un 4-4 Con 6 habilidades Eso es un fallo de diseño O sea Es como decir No sabemos diseñar cartas Pues métele 6 habilidades Y ya es buena ¿No? ¿Qué cartas hay buenas? Hay buenos planeswalkers Hay cartas de prevenir daño Hay cartas Pues me detectamos Todo y ya está Entonces me parece guay Me parece que es lo que Tiene que ser Magic Que la gracia Esté en la inteligencia Y no en el poder De las cartas ¿No? O sea Lo veo genial Y para los creadores De mazos Veo mucho potencial Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Mañana pasaremos al color azul Así que no os lo perdáis Os recuerdo que además Todas las noches Estoy en Twitch ¿Vale? Todas las noches En Twitch.tv Barra MagicBlogTK Tenéis el enlace Debajo del vídeo En la descripción A partir de las 10 de la noche Hora de España UTC más 2 Estoy siempre tres horitas De domingo a jueves Para ser exactos Y este miércoles En particular Empiezo antes Porque tenemos El acceso anticipado Lo voy a poner otra vez En pantalla Ahí está Tenemos el acceso anticipado Y empezará A las 7 de la tarde Hora de España UTC más 2 A jugar un día Antes que el resto De personas Os doy envidia Con Zendikar Rising El resurgir de Zendikar Y espero que no os lo perdáis Así que nada Nos vemos Nos vamos mañana Con el color azul Muchas gracias Y hasta luego